Hola amigos, mi nombre es Alberto Lolledo y estoy explicando los beneficios que ofrece Medicare. Aquí está la tarjeta, una muestra de la tarjeta de Medicare. Y estoy revisando el beneficio exámenes del oído y del equilibrio. Estoy utilizando el libro Medicare de Usted 2021. Este libro lo recibes por correo cada año. Espero que lo guardes porque es muy importante. Aquí vienen todos los beneficios del año. Estoy en la página 40, por favor, acompáñame. Exámenes del oído y del equilibrio. Medicare cubre estos exámenes si su médico y otro proveedor de la salud lo ordena para averiguar si necesitará un tratamiento. Usted paga el 20% de la cantidad aprobada por Medicare y el deducible de la parte B. Le cobrarán un copago por los servicios ambulatorios que reciba en el hospital. Nota, Medicare no cubre los aparatos de asistencia auditiva o los exámenes para colocarlos. Entonces, este termina su explicación de los exámenes del oído y del equilibrio. Muchas gracias por su tiempo. Que pasen muy buen día.